Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción Utec.mx o en Facebook Utec Michoacán Debido a las constantes denuncias presentadas por los usuarios de telefonía celular La delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor en Michoacán Informó la suspensión de 15 centros de atención a clientes De las empresas Yusacel, Movistar y Telcel En Zitácuaro, Lázaro Cárdenas, Zapatzingán, Uruapan y Morelia La suspensión será en cuanto a la operación de esos centros Para la contratación de servicios Hasta que se regularice esta mala práctica comercial De acuerdo a la Ley de Protección al Consumidor De acuerdo a un boletín de Profeco Existen varias razones por las que se emitió la suspensión Una de ellas es la incidencia de que en la factura se cobrara más de lo que se contrató Los usuarios que se vieron afectados Los usuarios respaldan la acción de la Profeco Hace 15 días también fui víctima de lo mismo Recargos que realmente no existen Un sinnúmero de llamadas que realmente no se ejecutaron Pero pues finalmente ellos apelan a su sistema de cómputo Pero ni modo, pues hay que pagar Esta es una de las necesidades que hoy por hoy Pues ya como mexicanos necesitamos Otra de las razones por las que se suspendió el servicio Es que no se exhibían los precios de los aparatos publicitados Como oferta y al momento de la contratación No eran los mismos O cuando llegaban los consumidores a firmar contratos Estos eran ilegibles Es decir, la población no sabía A qué estaba firmando O a qué se estaba comprometiendo Para Quasar TV, Fátima Miranda